Todos estamos al pendiente de los futbolistas mexicanos que están en Europa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no es así? Hay por lo menos nueve que la están armando bien en Europa y nadie habla de ellos y probablemente no los conocías. ¿No es así, Pino? Tal cual como lo mencionas, Scarlett, ellos son jugadores que sin duda son el futuro del fútbol mexicano. Por eso, hoy les daremos a conocer nueve jugadores mexicanos que no debemos de perderles la pista. Pero antes de entrar de lleno al tema, no olviden suscribirse a nuestro canal caliente.mx y activar las notificaciones, así no se perderán ninguno de los excelentes contenidos que les tenemos preparados. Ahora sí vamos a conocer a estos nuevos futbolistas. Quizá uno de los futbolistas que más eco tiene entre algunos aficionados mexicanos. En su momento, el jugador causó mucho ruido cuando era jugador del SPAL en el fútbol de Italia. Hoy juega en el fútbol de Bélgica con el Young Circle. Wilke es un delantero de 1.91 metros de estatura y en 58 partidos jugados ha anotado 13 goles y suma 5 asistencias. Número 8 y Número 7 Mauricio y Alejandro Wilman En estos puestos tenemos un doblete. Comenzamos con Mauricio Wilman, futbolista que ha hecho su carrera en el fútbol de Suiza y que ha representado a la selección de este país. De hecho, ha llegado a ser capitán de este representativo en la Sub-19. Sin embargo, el jugador ha mencionado en más de una ocasión que le encantaría jugar con el tri. Este es el mismo caso de su hermano Alejandro, hijos de padre suizo y madre mexicana. Ambos han destacado en el Lucerne de Suiza y son grandes prospectos para México. Número 6 Nicolás Carrera Este jugador de apenas 20 años de edad ya juega en el fútbol de Europa, con el Holstein Kiel en el fútbol de Alemania. Nacido en Pachuca y comenzó su carrera en los Tuzos, pero a temprana edad se fue a Estados Unidos donde continuó con su carrera. Un buen defensa central que México tendrá que batallar si lo quiere en su selección, ya que actualmente ha tenido minutos con la Sub-19 de los Estados Unidos. Número 5 Oscar Wally Uno de los futbolistas con mayor edad que veremos en este conteo con 28 años se ha destacado en la Segunda División de España con el Lugo, donde no ha soltado la titularidad desde que llegó en el 2021. El jugador es hijo de madre mexicana, aunque en este caso el futbolista se ha decantado desde siempre en jugar para la selección española y no por México. Número 4 Alex Méndez Un futbolista que vale mucho la pena que los directivos mexicanos se pongan las pilas para que juegue para México. El futbolista actualmente juega en el Bicela de la Primera División de Portugal y con 22 años de edad ha tenido actuaciones destacadas en esta liga. Al igual que muchos casos que ya hemos visto, el jugador cuenta con doble nacionalidad y ya ha jugado para Estados Unidos en categorías inferiores. Número 3 Hugo Martel Futbolista que nació en Francia un 27 de mayo del 2002. Sin embargo, su padre es mexicano y por esta razón algunos directivos ya se han acercado a él para hacerle saber sus intenciones de que pueda jugar para México. Lateral derecho que juega para el Reims en el fútbol de Francia. Mucho se ha mencionado que tiene condiciones para jugar para ambas selecciones. Número 2 Alex Padilla Arquero de apenas 18 años de edad que juega para el Athletic de Bilbao en España. El juvenil tiene grandes cualidades y ya que su madre es mexicana, puede jugar para México aunque él es nacido en España. El futbolista no le ha cerrado las puertas a la selección de México. Sin embargo, ya ha sido seleccionado a español y ha jugado con la sub-19 del equipo europeo. Número 1 Daniel Aceves Aquí tenemos un caso extraño. El jugador ya era relevante en los tusos del Pachuca. Sin embargo, muy pocos le han dado seguimiento al jugador ahora que milita en el fútbol de España con el Real Oviedo junto a Marcelo Flores. Aceves ha sido titular con el Oviedo y está teniendo muy buenas actuaciones con el equipo español. Hay que destacar que en Pachuca ya era un jugador titular y ahora puede destacar en el fútbol de Europa. ¿Qué les parece esta lista? Sin duda, son los futbolistas con mucho talento que podrían ser el futuro dentro del fútbol mexicano. Ustedes mencionen en los comentarios qué jugador creen que puede llegar a destacar más en el fútbol de Europa. No olvides activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal caliente.mx para tener más acción y más diversión.